es macabra no se donde coño he caido yo no entiendo porque yo mi casco lo pongo cae mira, aqui y te cojo yo el otro cartel que esta aqui aqui no hay nadie cuidado ya la mierda esa no tio pero porque siempre es que tengo un iman en el culo pa los putos mecas estos de los cojones ya me ha caido otro al lado macabra por usted no la ha pillado la valla el que? no, estaba aqui intentando cargar a este tio ah esta su novio tambien es que hay que ser tonto pero si yo me llamo en el culo porque la tengo bloqueada ah tio queréis construiros algo? o os traigo aqui un pastelito tio que me estas impuntando con esta mierda que no me vas a matar asi macho pesao masao que no se deja matar no, pero si es que son malisimos encima pongo esta pena tio por la vida estoy motivado tio hasta hacer un bailecito vale? a ver te duermas ya dos contra mi tio y no me pueden hay esta cállate en la montaña y si voy a tener una piso ven para aqui que hay aqui hay loot yo te lo llevaria pero es que no te lo puedo llevar dale voy yo tambien y es que tengo lanzaderas y ahora para pillar al loot de aqui no hay pound de ti no hay pound de ti pero madre mia el mas tonto es ese bravo en la puta tio vamos a hacer la de las akees si que yo hago con el venga cuida mascava y cuando te he cogido mascava? este de aqui arriba tuyo va a venir este flipao con una granada impulso a meterme un escopetazo y nada le he tenido que explicar como funciona el juego vas a para aca para que no mene el compañero a ver el compañero esta aqui tambien tienes que subir tu coño voy para aca aca una acava la gente se motiva mucho tio que te pasa? voy y tu tienes acava hasta ahi Ya esta, veis, estoy esperando, a esto le huele mucho mas que los que hay en el parque Vamos cabrón, que la gana es muy mejor, ¿dónde sale la lanzadera? La puse, mira, ves ese palo de allí, pues eso es mi lanzadera Es que la puse pues para venir para aquí contigo cabrón, y luego viene con la tirolina Pero bueno, nos vamos en la tirolina y ya da bastante igual, mira ahí hay luz Pues mira, ahí esta mi lanzadera, igual cualquier loco viene y se la tiramos y cae matado ahí Si, si lo dejamos que suba un poco, creo que lo podemos matar a una No, pero es que, a ver, para venir para aquí, esto es para fuera de tormenta, no creo que vayas a pillar una lanzadera Pero bueno, por intentarlo se puede matar Bueno, para ir para allá otra vez Segunda zona y mira que pedazo de punto, tío Mira cuánta gente queda, eh, viene, viene, eh, Andrés Toma, 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 toma No, 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 no esta, no esta, no esta, no esta, no esta No dispares, no dispares cabrón Que no te habian visto Estan tomando setas, están tomando setas Creo que uno te ha visto Ya no lo van a coger, tío Ya no lo van a coger, tío Ya no lo van a coger, tío Que si, que si, espera, que ellos la cogen Que la, que la, que la, que la, que la desa es el fin Le estaba mirando, tío, en plan, a ver si, si va a venir y no Y dije yo, hostia, la coge, la coge, la coge Y disparas tú, tío, yo creo que no, no se van a subir ni de coña, tío No se van a subir ni de coña, tío No se van a subir ni de coña, tío, míralos por donde van por el fondo Van a tomar por culo, tío Si, pero de aquí a lo que le de yo Si, nos vamos Eso mismo me pasó el otro día, tío Casi que pierdo una partida porque me caí de una tironina Hay que matar a esos dos locos Nada, lo esperamos aquí en punto No tienen mucho más que hacer Si no nos viene el robot Hay dos robots aquí, tío Vamos y los explotamos Es que no me apetece una final contra un robot, tío Ya, pues hay que matar a esos Mira a ver Mira, por ahí está toda mi mierda Hostia, si hubiera dejado una trampa por ahí Mira a toda la gente que ha pasado Vale, vale, ahí viene 22 El otro no sé dónde está 28 Ahí Sí, pero sólo hay No, no, están los dos Sí Míralos, está dentro de la casa 105 Sí, ¿no? Sí, sí Sí Te va a pasar ese clip luego, tío No Loco Asoma un brazo y le he revientado, tío Tener una granada o un invierto de tormenta Estarían muertos, tío Le asoma un brazo y le he revientado, tío No Eso lo subo yo ahora para Instagram Hostia puta ¿Dónde está? ¿Se han movido ya? Hostia, yo aquí con misión Tío, estate de chilo Tienen otros dos locos ahí Sí Sí, pues vamos a irnos nosotros No nos interesa No, no, no Aquí estamos bien Cuidao, 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 que son los locos Y tienen, mira, esos dos Mira Están estos que son los que quedan Estos y los que tenemos aquí ¡Qué gata son de tanto, cabrón! Para decirte Voy a hacerlo marcado con el mapa Vamos avanzando Ahí vamos Mira estos dos locos Creo que... Nada, que no se van a mover y ya está Pero mira que... Que se han hecho ahí Para que no les disparen ya Oye... ¡Hala, tío! Vean pa... ¿Dónde están? Vamos a romper esa mierda, tío Es que no me apetece jugar con esa mierda, tío Ni contra esa mierda Vamos a apoyar a las que están encerrados Sí Vamos a explotarlos, tío Y ya está Esploto uno Esploto uno Esploto uno y me quedo con el otro Es que no... No lo está pillando nadie Está... Está muy... Muy low ahora mismo Es que ellos han bajado muchísimo, tío Y con este el otro... Lo han pillado... Ah, no O sea, para aquí Hay que romperlo Pilla ese drop bloc Y rompe esos dos mechas Pua... Es que se nota mucho y mira como dispara desde lento y desde todo Cuidao... 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 Tranquilo... Yo sé lo que estaba haciendo El otro... Ya no lo he jugado... Tengo que ir o no lo he jugado... No lo he jugado para... No he jugado... Así es lo que sale... Tengo que ir o no he jugado... Tengo que ir sacando... Es que no lo he jugado... No, no, no Tengo que ir o no lo he jugado... A lo mejor pillamos ese... Y han subido la vida y todo, tío. Vamos con este make-up, porque si nos lo hacen a nosotros caos bien, lo tenemos bien, es real. Buah, lo cabrón, esto es una mierda. 5 coño, toma miel, ve. 50 y a 1. Este es el cabrón al que le he de 100 y pico. Ok. ¿No lo rompiste? Mierda, loco. Puebla, ha pasado algún. Uno al suelo. Uno muerto. Vale, nos quedan dos equipos, eh. Apúrate. Vale, ya le he pillado un truquito al este. Tenemos que movernos. Al mando, ¿no has visto que construye súper rápido ahí? La macabra. Ya, yo le pillo ese truquito al mando, loco. Ya sé cómo construir y todo. Y todo se está andando. ¡No! Se movió justo, tío. Se movió justo, tío. Justo, 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 justo. Para que no le diera, tío. Teníamos una grieta. ¿Por qué no la escuchamos? Ya está en tu aumenta. Ah, eres tú, cabrón. Ah, no, no eres tú. No, eso está loco. ¡Támpate, támpate! ¡Vama, cámara, cámara, cámara! Me arrepienta. ¡Valos otros maricas ahí! ¿Qué va, qué va, qué va? Yo estoy reventado, tío. Sal los otros marica arriba, tío. Que ya leí los materiales así. Tengo una lanzadera, tú. Vas a tener que ponértela. O vete que tengo una plomb. Boa, loco. La gente esa, ¿cuántos misiles es que tiene? Está muerto el otro. 42, 42, al suelo. Muerto casi. Tóngase, cabrón. Ganado. Qué buena, tío. Otra... Dos seguidas. Dos seguidas, tío. Podemos parar un poco ya, ¿no? Qué reventada, tío. 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 ¡Suscríbete!